Cambiemos el color del cielo, yo sé que podemos, total nos queremos y la vida es amor. Mientras verás con mi pelo, la vida sonríe, cambiemos cariño, el color del cielo, muchas nubes ocultan el sol, al igual que en las penas de amor. Si me quieres ayúdame hoy, hoy te quiero en otro color, y que seas azul, muy azul, o amarillo, o verde, o marrón, no me importa cuál sea el color, lo que importa es que sea de amor. Cambiemos el color del cielo, yo sé que podemos, total nos queremos, y la vida es amor. Mientras juegas con mi pelo, la vida sonríe, cambiemos cariño, el color del cielo. Cambiemos el color del cielo, yo sé que podemos, total nos queremos, y la vida es amor.